No estoy aquí, ahora que tengo que hacer para destruirlo, tengo que hacer que mi compañero llegue hasta acá, ahora ya veo, ya mátalos para que este wey pueda venir a plantar los explosivos, ay que lento es este wey para armar bombas wey para todo que ire a tiempo Se usa el malito antiaéreo para dispararle a este wey antes de volarlo Ya la voló Lo bueno es que ese wey ya se fue Nomás hay que preocuparnos con los enemigos Andale wey para churrarle más rápido que tantos botones tienes que pachurrarle, nada más Y ya se me hace que te disparo a ti y a las cargas y las exploto más rápido ¿Cómo vas de wey ya muerto o casi muerto? No, casi muerto wey Ok, vamonos, tenemos que ir a la siguiente artillería, yo creo que van a ser entre 2 y 4 wey pero No estoy completamente seguro Ya ves, solo quedan 2, bueno entonces No se abre Ah mira, ya la abrió Ah, que caray Dame tu pecheneque Ay debe, ay debe Y estas en normal eh, en normal Imagínate cuando sea veterano en business O profesional Oh, mierda Ah, para churro, quería que darle un golpe y no alcance a llegar Ah, ya están en Correcto Vamos a dejar un golpe Vamos a Rápido, tienes que entretener a este grande, güey, para que pueda ponerle estúpidas Oh, jodete, o nos vamos a estar aquí toda la vida, güey Te ve, dispárale, ay, car... Olvídalo, güey, yo lo hago Olvídate de esos estúpidos, primero, dispárale a este, güey Mierda, güey, ya me tomaron otra vez, nada de balas, güey, nada de balas Las que las acabo de juntar ahorita, güey Vámonos, güey No, no, ya debe Vámonos, güey ¿Cómo carajo lo hiciste para llegar ahí abajo de la alcantarilla? Oh, güey, como siguiendo al rato, güey Y una hierba roja, acabo de combinar dos verdes, güey ¡Vámonos! 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 Mata a los enemigos, bebé, para que este cabrón siga avanzando, sino no vaya a venir hasta el final a plantar las bombas. Yo no me puedo quedar con las armas que sueltan, bebé, que coraje, ya tal vez te perdiste. No te preocupes, para cuando llegues ya habrá terminado aquí todo, es más, sal a la superficie y puedes usar una escalera, y ahí llegas más rápido. Salta a la superficie, hay una lenta derecha a la cerca, hay una escalera que puedes usar, bebé, la acabo de bajar, y ahí llegas, bebé. Ay, joder. Ay, me apachurró, bebé, no me alcancé a salir de la zanja, joder. Estúpido francotirador, bebé. Y como nunca estás para hacer nada útil, y cuando estás no haces nada útil tampoco, pues... Que me gano. Ay, güey, que son dos, no mames. Ay, apenas te das cuenta que son dos, no ch...